Primeramente agradecer a Dios y también a Debida por darnos esta oportunidad de esta actividad que llega a nuestros hermanos agricultores. Y es la primera vez que esta actividad de cítricos se está llevando a cabo acá en Aina San Francisco. Para esta actividad Debida nos ha transferido un monto de 683 mil soles para poder de esta manera cumplir con esta actividad de cítricos para nuestros hermanos agricultores. Son 160 beneficiarios quienes pues están trabajando de una manera muy contentos. Esta actividad es exclusivamente para poder apoyar en la asistencia técnica en lo que es los cítricos. Tenemos varios hermanos agricultores en Librae, especialmente Aina San Francisco. Tiene varios agricultores con esta producción de cítricos. Creo que es muy importante esta producción ya que va a mejorar pues su calidad de vida de los hermanos agricultores, de sus hijos y poder de esta manera salir adelante. Y a través de esta actividad que estamos trabajando creo que nuestros hermanos agricultores van a poder mejorar su calidad de vida. El trabajo articulado que tenemos con Debida y la Municipal de Aina San Francisco, más que una transferencia, es una alianza de vida.